Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Aquí tenéis el laurel, una planta famosa desde la antigüedad Una planta usada para múltiples aplicaciones desde la antigüedad Incluso como sabéis, es una de las señas del poder de los emperadores Ya sabéis, laureados eran Así como los magos utilizaban también, incluso, esas mismas ramas y hojas de laurel Para motivos parecidos Pues aquí me tenéis con el laurel, a ver si me ilumino un poco también Porque los profetas, los adivinos, incluso aquella sibila que nos cuentan de la antigua Grecia Pues bueno, utilizaban de diferentes formas, digamos, las hojas del laurel Para, ya sabéis, para iluminarse Una de las cosas que sí es cierto que hacen, desde luego, es, digamos, que ayudan Digamos, a tranquilizarte de muchas formas Lo podéis usar, por ejemplo, para tranquilizaros si tenéis estrés o similares Es por poner un ejemplo Tiene múltiples aplicaciones, ya digo, el laurel Aquí veis, la forma más tradicional que podéis consumirlo es en infusiones Ya sabéis, podéis echar 5 o 6 hojitas, digamos, en agua hirviendo Tenerla 10 minutos tapada Como la mayoría de las infusiones de las plantas que os muestro Casi siempre tener en cuenta que, bueno, unos 10 minutos de, digamos, de reposo Tras echar, digamos, la planta en el agua hirviendo Es, digamos, un tiempo bastante adecuado Las múltiples aplicaciones del laurel van desde, bueno Mejorar la digestión, por ejemplo Y evitar, digamos, gases Aunque también hay que tener en cuenta que su excesivo uso puede causar vómitos, diarreas y demás Y, por supuesto, si tenéis, por ejemplo, enfermedades como, por ejemplo, úlceras en el estómago Gastritis y demás Pues, bueno, mejor no lo uséis Al menos de forma, como estoy diciendo De forma continuada Por ejemplo, si tenéis una afección Va muy bien para temas de resfriado O sea, bronquitis, tos, asma y demás Ya digo Al igual que veis aquí Bueno, el limón Las cáscaras de limón secas y maceradas Que este aceite va muy bien Por ejemplo, para lo que os estoy diciendo Temas de resfriado y demás O sea, una cucharadita Un par de cucharaditas al día Pues vienen de lujo para esas afecciones O ponérselas a una ensalada O a un trocito de pan O sea, la podéis comer como queráis El aceite va para adentro, para el cuerpo Ya digo Que al igual pasa también con el laurel También lo podéis preparar, digamos, macerado Y utilizarlo también Como de que os he mostrado otros remedios Para golpes Para incluso para quemaduras Si bien hay que tener en cuenta Que si lo usáis eso En forma de crema Por decirlo de alguna manera En ungüentos o ese aceite O bien en cataplasma Que a ver si un día os muestro por ahí Cómo hacer alguna cataplasma Con alguna planta Bueno, que tenga alguna particularidad Que tenga más que ver con esos temas Ya digo Podéis preparar cataplasmas Casi de cualquier planta medicinal Y ya digo Sus efectos son beneficiosos Pero también hay que tener en cuenta Por ejemplo Que si utilizáis aceite De este tipo Procurad que no os queme mucho el sol Que no os dé mucho el sol En esa zona donde os dais ese aceite Porque os puede provocar quemaduras O manchas y demás O sea Todo esto es muy particular Cada planta ya sabéis Que tiene múltiples aplicaciones Múltiples formas de prepararlo Daros cuenta que por ejemplo Como os digo Si tenéis úlcera No es bueno consumir Por ejemplo Estas hojas de laurel Estas infusiones y demás Que las podéis consumir En cualquier comida Para eso Aromatizan Y al margen Alimentan Y bueno Y curan Ya sabéis Que tu alimento Sea tu medicina Y tu medicina Tu alimento Pero ya digo Al margen Que las hojas No son Digamos Aconsejables En caso de úlceras Por ejemplo Si que los frutos Aunque no los he No los he preparado Ni probado nunca Si que los frutos Digamos que molidos Incluso recueltos Con miel Y demás Pues los Los utilizaban Para tratar úlceras En la antigüedad Ya digo Que es un remedio Que desconozco Su Su efecto Porque no lo he probado Nunca Pero bueno Es un apuntillo Porque siempre hay que dar Apuntes de otros Que si los han probado Ya sabéis Todo es cuestión De ir mirando Plantas De ir mirando Eso Sustancias Que daros cuenta Que lo que hacen Es activar Una u otra parte De nuestro cerebro O sea Todas las sustancias Que tomamos Todos los alimentos Todo En realidad De que decimos Tiene la propiedad De Es porque Digamos Va más dirigido O sea Es como Al final Daros cuenta Que es energía Y la energía En realidad Se convierte En un estímulo Que va A una parte De nuestro cerebro Que es la que activa El Digamos Esa cura Y Como También os cuento Muchas veces En realidad La cura quizá Está Dentro de nosotros Aunque Eso Es un paso Dar Aprender que La naturaleza En sí misma Las plantas Nos pueden curar Y nos pueden Alimentar O sea Sin ningún tipo De De Bajón En nuestro organismo O sea Sin ninguna dificultad Simplemente Conociendo Un poquito Digamos Los contras De unas y otras plantas Ya sabéis No hay sinveneno Podemos encontrar Una forma natural De curarnos De todas las afecciones Posibles O sea De todas 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 Ya sabéis Que yo De vez en cuando Salgo un vídeo Con una planta Y demás Como siempre Os digo O algunas veces Os digo No quiero Enseñar Ninguna verdad Simplemente Me gusta Eso Dar apuntillos Sobre las plantas Que conozco Podía hacer Muchas más Hacer estos vídeos Preparados Con que si hago Aquí una infusión Que si Pero ya sabéis Macapeta Es lo que hay Muchachos No quiero hacer Cosas Como no me gusta Hacerlas O sea Me gusta hacer Las cosas Para estar a gusto Y creo que Quiero mostrar Algo que Es interesante Ya os digo Es una forma De ver Que la naturaleza Nos cura Pero al mismo tiempo También quizás Saber Que nosotros mismos También tenemos El poder De autocurarnos Ya sabéis El efecto placebo Muchas veces Quizás Imaginaros Que hay médicos Que le dicen A pacientes Por ejemplo Con una hoja De laurel O con Un vaso De agua Con lo que sea Que es Totalmente Inactivo Contra la afección Que supuestamente Tienen Bueno El paciente Cree Tanto en el médico Que al final Eso Creyendo Creyendo Lo de verdad Se cura El solo Por eso os digo Que siempre Me gusta dar A puntillos Pero eso No me gusta Decirle verdades A nadie Siempre Son formas De ir contándo Que hay Bueno Otro lado Hay una cara Oscura Una cara Oscura Oculta En todo Tanto Tanto En la naturaleza Como En nosotros mismos O sea Todo lo que hay Relacionado Con el mundo De Bueno Conforme está La sociedad Y demás Todo tiene Una cara Oculta Lo que vemos De Bueno De ahí arriba O de ahí abajo Todo tiene Una cara Oculta Y ese es Mi Bueno Mi Digamos Mi camino O sea Intentar Encontrar Encontrarlo Y al paso Dejar Bueno Unas migajitas Las migajitas Que pueda Para que el que quiera Bueno Salir de ese Que yo llamo Laberinto Pues bueno Lo tenga fácil Simplemente Eso Siguiendo las migajitas Y bueno Muchachos Pues Lo que os digo Siempre Que ya hemos echado Un ratillo Y Somos uno Que soy otro Tú